Muy buenos días, Madres Espirituales. El día de hoy, ayer, hablamos sobre ese dejarse poseer por el Espíritu Santo para poder ser fecundos. Y Luis María Martínez continúa predicando esos ejercicios espirituales a la Beata Conchita, en el 1927, sobre ser madre, y dice, Es necesario unirse a Jesús íntimamente, fundirse con Él, y en el misterio de esa unión con un amor semejante al del Padre, celestial. Esto es con amor purísimo, ardiente, tiernísimo, desinteresado, generoso, amando con el Espíritu Santo. El alma se da, se entrega sin reserva a Jesús, y dándose, da vida al Hijo adorado. Tres cosas en cierre de esta inefable relación con Jesús, unión, amor, donación. Hace poco escuchaba un testimonio de una madre espiritual, una de ustedes que me decía de ese gran deseo, de ese gran anhelo de unirse con Dios Nuestro Señor desde que era pequeña, y que después de que se casó seguía buscando realmente este anhelo de entregarse a Dios Nuestro Señor por completo, y que lo ha encontrado en esta vocación de ser madre, ser madre espiritual. Y es ahí donde también Jesús, el Espíritu Santo, les invitan a fundirse con el misterio trinitario, en esa unión profunda a semejanza del Padre Celestial. Y hay características para vivir este amor materno, un amor purísimo, y eso la Beata Conchita lo subraya mucho en su espiritualidad. Es decir, un amor que no es egoísta, un amor que no piensa en sí mismo, un amor que no se mezcla a ese narcisismo o individualismo, sino que realmente es capaz de darse. Un amor también ardiente, que realmente palpita con Jesucristo, con sus latidos, que se entrega, que se dona. Un amor tiernísimo, que es capaz justamente de esa acogida, de salir al encuentro, de esa calidez, de ese cariño, de ese afecto desinteresado también, que solamente piensa en el otro, no tanto en sí mismo. Y es un amor puro también al mismo tiempo. Generoso, que es capaz de darse. Y la generosidad cuesta en ocasiones, a veces, porque es justamente la donación, el sacrificio, el entregarnos en la cruz con Dios nuestro Señor. Y amando con el Espíritu Santo. Es un don del Espíritu Santo que se da al alma. Y lo tenemos que pedir una y otra vez al Espíritu Santo para poder amar con su amor. Es un amor, se puede decir así, vertical, que va de Dios al alma. Vamos a pedir por los propios hijos espirituales para que realmente también ellos reciban estas características de este amor de Dios, del Padre Celestial. Que Dios las bendiga en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Apostolado María, Madre de los Sacerdotes, Madres Espirituales, para la Santificación de los Sacerdotes.